Bueno, ¿cómo están? Ya finalizada la pretemporada y ¿cómo están con esta situación que hoy debiera resolverse favorablemente para que se puedan enfocar en el juego del lunes? Bueno, buen día. Nosotros estamos, creo que hicimos una muy buena pretemporada. En ningún momento salimos de foco lo deportivo, si bien la situación es delicada, es grave y bueno, en algún momento te termina tocando, te termina llegando, pero sin duda que nosotros tenemos que hacer simplemente lo que podemos manejar, que es la parte deportiva, y esperar que se resuelva cuanto antes esta situación. Bien, charlaron con los directivos, les dijeron que se queden tranquilos, que el lunes juegan, que Newell's va a pagar y que no habrá quita de puntos. Sinceramente no hemos charlado. La semana pasada estuvo uno de los tesoreros del club, trató de brindarnos tranquilidad, pero bueno, la verdad que ha pasado mucho tiempo, se ha postergado mucho el tema de los pagos y sinceramente en ese sentido uno no tiene tranquilidad. Tratamos de ser optimistas, pero bueno, hasta que no se confirme de parte de la gente de agremiados que nos está acompañando en todo este proceso que se ha hecho efectivo el pago, la verdad que nosotros no podemos creer más en lo que por ahí se nos dice. Sinceramente hay que esperar hasta que se concrete y enfocarse en la parte deportiva que es la nuestra, es la que tenemos que defender el lunes y ahí sí que depende solamente de nosotros. Después lo otro es estrictamente dirigencial. Lucho, esto que no pueden creer ya, ¿es por una falta de confianza hacia los dirigentes o porque la situación misma lo va llevando de esta manera? Yo creo que la situación te lleva a hoy estar a cuatro o cinco días del inicio del torneo con esta incertidumbre y lógicamente uno no puede desentenderse de esto y bueno, la verdad que espera cosas concretas, espera en este caso que el pago sea efectivo y hasta que eso no suceda yo no lo voy a dar por hecho. Lucho, además a todo esto que decís hay que sumarle que el contexto no ayuda. Jugadores que firman y después no son jugadores del club, una marca que va a vestir a Newell que dicen que firmaron y después se termina cayendo la negociación. Digo, el contexto tampoco ayuda para que ustedes confíen, como decís vos. Yo simplemente no sé por qué la marca, primero y principal, no sé si se había firmado, no sé si la marca ahora se cayó. Son temas que desconozco, son temas que escucho como ustedes y sinceramente no quiero tampoco caer en esos temas porque te terminan desenfocando. Pasó el año pasado, cuando estábamos en nuestro mejor momento, nos cayeron diez problemas encima que no eran nada que ver con nosotros y en algún momento eso terminó afectando al plantel. Lo pudimos llevar adelante casi hasta lo último y bueno, yo creo que si las condiciones hubiesen sido otras, por ahí los resultados también hubiesen sido mucho mejores. Pero bueno, hoy agarrando eso de experiencia solo hay que encargarse de lo deportivo, junto con el cuerpo técnico estamos haciendo un gran trabajo y ojalá se vea reflejado si el lunes podemos estar en la cancha. Y hoy vivís todo este momento, tal vez si bien estás en ese vestuario, desde otro lugar porque hoy te toca ser el capitán, porque hoy sos uno de los pocos referentes que ha quedado. ¿Se absorbe de otra manera todo este contexto que invade el mundo New el soy por hoy? Bueno, o sea, es una situación linda la que me toca ser capitán de un club tan grande como este. Tengo los pies sobre la tierra y sé que, sobre todo el último capitán que fue mi compañero y todos los anteriores de este club tienen una gran espalda, una gran trayectoria y bueno, la verdad que hoy llevar esta cinta para mí es un orgullo y lo quiero tomar desde el lado de poder colaborar desde mi experiencia, pero sabiendo que hay cuatro cinco chicos más de los grandes que tenemos que llevar todo esto adelante y bueno, yo creo que lo importante es que podamos ganar el lunes si jugamos y bueno, llevar a New en lo más alto posible que es el lugar que se merece. Lucho, estamos en vivo para 2 a 14. Preguntarte, bueno, ya has hablado de lo que sentís siendo referente, sos el capitán ahora, ¿cómo se están armando y cómo están de cara al lunes teniendo en cuenta la puesta a punto de estas ocho incorporaciones que ha tenido el plantel? No, yo creo que el equipo está bien, el otro día se pudo ver en el amistoso contra Talleres que es un rival que no había perdido nunca en todos los amistosos que jugó, un rival ya armado de hace muchos años que tiene muy buena circulación de balón, prácticamente no nos generaron ninguna situación clara, creo que mostramos una solidez importante, si bien no fuimos lo profundo que por ahí queremos ser, pero hemos tenido nuestras situaciones, así que creo que el equipo llega de muy buena manera al debut con Unión. Lucho, en lo personal y también en lo colectivo, ¿qué balance general haces de esta pretemporada que ya está por terminar? ¿Tuviste una lesión entre medio? ¿No tuviste todos los amistosos? ¿Cuál es el balance que haces? No, yo me siento bien, en lo personal la verdad que estoy contento de haber podido superar alguna lesión que en los últimos partidos del torneo pasado me complicó mucho, los últimos 6, 7 partidos los jugué infiltrado del hombro, la verdad que era una situación que me tenía preocupado y bueno, el descanso y por ahí el parate me vino bien, me hizo recuperar, renovar también energías, expectativas y bueno, en lo personal me siento muy bien con el objetivo de recuperar el nivel que tuve el año, el torneo pasado y yo creo que en lo grupal el equipo va a ser un equipo práctico, un equipo dinámico que salga a presionar alto, yo creo que estamos por buen camino. Leop marcó en conferencia de prensa que el equipo fue mejorando partido a partido, te pregunto que puntualmente que mejoría viste y que crees que con el tiempo también va a escalar el conjunto. Yo por lo que pude ver, bueno, el primer amistoso tampoco, el segundo tampoco lo jugué, pero creo que el equipo tuvo una evolución importante, sobre todo en la solidez, también en el conocimiento con los compañeros porque hay muchos jugadores nuevos y los que quedábamos también nos teníamos que conocer con ellos y bueno, la verdad que se ha visto una buena evolución desde eso, de la solidez, de un equipo que se va a ver práctico, dinámico, yo creo que es un equipo que va a tener una cierta velocidad, así que bueno, ojalá que el lunes vamos a enfrentar a un rival también duro, que lo demostró contra Lanús, hizo un muy buen partido, así que bueno, ojalá que podamos empezar con el pie derecho y sacar tres puntos que van a ser muy lindos para empezar bien. ¿Se pueden marcar algunas diferencias de lo que fue el Newell's de Maxi Rodríguez, Escoco, El Gato, con el Newell's nuevo? Yo veo diferencias desde el hecho que los tres chicos que nombraste tenían una gran jerarquía, es conocido por todos que por ahí ellos en dos o tres toques estaban en posición de gol, no hacía falta por ahí generarles el espacio, se lo generaban ellos solos y bueno, quedó demostrado que hicieron entre los tres una gran cantidad de goles, pero bueno, no descubro nada en saber que lógicamente vamos a extrañar a Maxi, a Nacho y al Gato, eso es indudable, pero hay que tratar de reemplazarlo con mucha actitud, con mucha dinámica, sabiendo que esa jerarquía de dos o tres toques por ahí nos va a faltar, pero a lo mejor tenemos que suplantarlo con velocidad, con efectividad, yo creo que los chicos que han llegado están muy bien y bueno, lo van a demostrar. Lucho, el torneo pasado lo pelearon casi hasta el final, hoy hay mucha diferencia de presupuesto con algunos grandes de Buenos Aires, no digo todos, ¿cuál es el objetivo deportivo en este arranque de campeonato? Bueno, comparando con el torneo pasado, cuando arrancamos, arrancamos en una situación complicada con el promedio, la verdad que no esperábamos pelear el torneo, después llegamos casi hasta el final siendo protagonistas, por ahí este año será algo similar, la verdad que esperamos hacer un muy buen torneo, estar entre los primeros lugares, es también lo que marcás vos, la diferencia de presupuestos es cada vez mayor y cada vez se hace una brecha más importante, que creo que eso por ahí va a terminar perjudicando un poquito lo lindo del fútbol argentino, que cualquiera le gana a cualquiera, pero bueno, el año pasado también equipos que peleaban por el descenso, le han hecho partido igual a Boca, River en sus canchas y hasta incluso le han sacado puntos, así que yo creo que nosotros vamos a ser un equipo muy duro de local y que va a salir de visitante de la misma manera, a buscar el partido, a presionar alto y después, bueno, veremos qué sucede. Y el mensaje para el hincha, equipo nuevo en formación, entrenador nuevo de la casa, vos como capitán y también como futbolista de la casa, ¿qué le podés decir en este nuevo campeonato, en esta Superliga, en este torneo que inicia en el Runt? Que vamos a dejar todo por esta gran institución, que estamos viviendo momentos delicados, que entre todos tenemos que poner a Newell donde se merece, que no tenemos por qué pasar por estos problemas institucionales con un club con tanta convocatoria, tan importante y bueno, la verdad que desde nuestro lado vamos a dejar todo, vamos a tratar de cada partido poner a Newells en lo más alto, ojalá que tengamos la posibilidad de hacerlo. Luciano, ¿qué te pide el Chocho en cuanto a tu juego? Estar atento a la salida por abajo, jugar con tus nuevos compañeros también, allí con Bruno Bianchi, ¿cómo será la salida a partir de vos? Tenemos diferentes variantes que fuimos entrenando en toda la pretemporada, no nos centralizamos en decir que tenemos que salir siempre jugando por abajo, cuando el partido lo permita lo haremos, si no tenemos diferentes variantes que fuimos ensayando, una de ellas terminó en un gol contra Talleres, que eso uno lo pone contento porque un lateral que termina en posición de gol, la verdad que indica que las cosas las estamos haciendo bien y bueno, la verdad que va a ser un equipo con, más que nada práctico, que sepa distinguir cada momento del juego, cuando se pueda se jugará y cuando no usaremos a nuestro número 9 que es un jugador con características para aguantarla, tenemos jugadores por afuera muy veloces, así que bueno, tenemos diferentes alternativas. Lucho, como capitán y referente, ¿cómo tomaste vos y cómo ha tomado el plantel? La llegada de Brian Sarmiento, esa energía positiva que contagia todo el día, ¿cómo lo han tomado ustedes? No, de la mejor manera, es un compañero más dentro del grupo, tiene su forma de ser muy alegre, la verdad que está bueno trabajar contentos, él al momento de trabajar es muy serio, lo hace muy profesionalmente, así que lo que se ve después desde afuera es, nosotros por ahí lo vemos poco acá adentro porque es nuestro ámbito de trabajo, pero siempre es una persona alegre que contagia y bueno, la verdad que está bueno. Lucho, recién hablaste de la diferencia de presupuestos, imagino que hacía referencia Boca y River y el resto, ¿crees que con este nuevo formato, con estos nuevos presupuestos, la Liga Argentina va camino a parecerse a la Liga Española donde Real Madrid y Barcelona dominaron y dominan y aquí puede llegar a pasar lo mismo con Boca y River? Digo, por esta diferencia de presupuesto a la que mencionabas vos recién. Yo creo que el fútbol argentino históricamente fue parejo, si bien Boca y River siempre en algún que otro momento han sacado mucha ventaja y son los que más torneos tienen, los demás equipos denominados grandes siempre han sido protagonistas, Newells ha sido históricamente protagonista de los torneos, la verdad que no creo que pase lo mismo que en España por una cuestión de orgullo propio del jugador argentino, la verdad que uno cuando va a jugar con Boca o con River no se conforma con perder 3 a 0 o 2 a 0, uno quiere ir a ganar, por ahí lo que me han comentado algunos jugadores que tuvieron la suerte de jugar en el fútbol europeo, por ahí pasa un poco eso, van a la cancha del Barcelona, Real Madrid a sacar un buen resultado, entre comillas, un 3 a 0 abajo, acá yo creo que la cultura propia del jugador argentino no se permite eso, así que yo creo que si bien va a estar marcada la diferencia de presupuestos y por ahí la posibilidad de traer ciertos jugadores que otro equipo no van a tener, pero paridad va a haber siempre.